El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, ya se había pronunciado respecto a cómo sintieron violada la autonomía de la universidad tras la toma de las preparatorias 1, 2, 3 y 5 y, él va a su caso que a la Prueba 1 de San Ildefonso la madrugada del 30 de julio, y ahora se suma a la marcha por la autonomía de la máxima casa de estudios. Después de izarse la bandera a media hasta en la explanada de rectoría, Barros Sierra anunció la marcha en protesta en contra del gobierno por la violación a la autonomía de la máxima casa de estudios. Debemos saber dirigir nuestras protestas con inteligencia y energía. Que las protestas tengan lugar en nuestra casa de estudios, gritó el rector de la UNAM ante miles de estudiantes. No cedamos a provocaciones, vengan de fuera o de adentro, entre nosotros hay muchos enmascarados que no respetan, que no aman y no aprecian la autonomía universitaria, y así fue. Miles de estudiantes acompañaron a Javier Barros Sierra en esta protesta pública, la cual comenzó en Insurgentes y terminó en Félix Cuevas. Hay que destacar que la ruta inicial sería de Ciudad Universitaria al Zócalo, pero ante la posibilidad de una represión militar, la cambiaron con destino a Félix Cuevas. Así fue como esta tarde, Javier Barros Sierra encabezó la marcha con los estudiantes. Oto, proceso, ¿Cuál fue el principal motivo de la marcha de este 1 de agosto de 1968? Signo de interrogación Javier Barros Sierra comenzó la marcha porque se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y el Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México. Así que la UNAM y el IPN se unieron para marchar por los derechos de los estudiantes, por la represión en su contra por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien se encuentra todavía de gira por Guadalajara, Jalisco. Eran las 16.30 horas cuando el rector de la UNAM partió de la explanada de la rectoría acompañado de un contingente de más de 100.000 personas. Este fue uno de los contingentes que se sumaron a la marcha de este 1 de agosto, Joto, a UNAM. ¿Por qué se modificó el destino de la marcha? Por el despliegue militar. ¿Por qué se modificó el destino de la universidad? Afianzaremos no solo la autonomía y las libertades de nuestras casas de estudios superiores, sino que contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias de México. Pidió, además, estar atentos sobre la actuación de posibles provocadores. Fueron miles los estudiantes que hoy marcharon en contra de la represión. Foto, a UNAM en la marcha de este 1 de agosto, hubo enfrentamiento entre ejército y estudiantes, afortunadamente no. Aunque había un gran despliegue de fuerzas armadas a la avenida Insurgentes, a la altura de Ciudad de los Deportes, no hubo ningún enfrentamiento. Las inmediaciones de Insurgentes. Los vecinos estaban a la expectativa, con miedo, algunos, otros estaban eufóricos por unirse a las protestas de los estudiantes y el rector, y algunos más apoyaban también el contingente cuando, sobre todo, pasaron por colonias como la Nápoles o la del Valle, en donde habían también muchos vehículos policíacos y personal de la jefatura de policía, de la policía judicial y de la Dirección Federal de Seguridad. Para la mayoría de los habitantes de esa zona resultó una sorpresa que desde temprana hora fueron estacionados tanques con ametralladoras giratorias y vehículos militares, que materialmente rodearon estas colonias, indicaron algunos testigos. Los estudiantes que marcharon este 1 de agosto lo hicieron pacíficamente a instrucción del rector. Foto, la jornada, que reporta la Secretaría de Gobernación respecto a la marcha. La CGO dice que al mismo tiempo que inició la marcha, a las 16.30 horas, llegaron al Zócalo ocho camiones del Departamento del Distrito Federal, TDF, con 260 hombres del Servicio de Limpia y Transportes. ¿Con qué fin? Ellos lo explican. Llegaron para actuar como elementos de choque, en caso de ataques de estudiantes, indica el último reporte de la Secretaría. Estos elementos estaban bajo el mando del Teniente Coronel Manuel Díaz Escobar, subdirector de Servicios Generales del DDF. Aunque muchos estudiantes sí salieron con el rector desde Ciudad Universitaria, otros más llegaron al Zócalo. Se reporta que un contingente de al menos 3.000 personas fue rechazado a las puertas de Palacio Nacional por elementos del Ejército desde las calles de Moneda. 5 de mayo, Mader y Pino Suárez. La marcha de este 1 de agosto terminó cerca de las 20 horas. Foto, Canal 11. Nuestra lucha no termina con esta demostración al regresar a Ciudad Universitaria. El rector Javier Barros Sierra pronunció un discurso en el que afirma que nuestra lucha no termina con esta demostración. Continuaremos luchando por los estudiantes, contra la represión y por la libertad de la educación en México. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, en un discurso ante banqueros industriales, en Adalajara, declaró que una mano está tendida. Los mexicanos dirán si esa mano se queda tendida en el aire, y se refirió al movimiento estudiantil como al gradas sin importancia. La marcha terminó alrededor de las 20 horas, pero la lucha sigue. Este trabajo fue realizado como parte del proyecto A50 del 68, la historia que nos une. El objetivo es acercarte al movimiento estudiantil de 1968, que en este 2018 cumple 50 años, para que vivas como si fuera en tiempo real lo que estaba sucediendo previo al conflicto que terminó con la matanza de Tlatelóico el 2 de octubre. Así es como lo hubiéramos vivido no solo a través de los medios digitales de comunicación, sino también a través de redes sociales. Esta plataforma es lanzada en colaboración con la revista Proceso, el Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, AC, y el Centro Cultural Universitario Tlatelóico, CUT. Porque un 2 de octubre nunca debe olvidarse. Podría interesarte 2.29 de julio. Se registran más choques violentos entre estudiantes y policía. 30 de julio. Va su caso a prepa. Una deja varios estudiantes muertos en San Indefonso. Conoce a los personajes líderes del movimiento estudiantil.